La Secretaría de Salud Estatal reportó que en las últimas 24 horas se detectaron 346 nuevos casos de COVID-19 en la entidad para llegar a un total de 45.990 contagios confirmados. Mientras tanto, en defunciones se reportaron cinco más para acumular 3.320 en lo que va de la pandemia. En cuanto a pacientes hospitalizados, este miércoles habían 280 personas internadas por COVID-19, mientras que a la fecha esa cifra ascendió a 306. En el caso de pacientes activos, se reportaron 1.870 casos, 88 más que el miércoles. En su reporte técnico, la dependencia estatal precisó que Centro acumula el mayor número de contagios con 23.472, seguidos por Nacajuca con 3.866, Cárdenas con 2.825, Macuspana totaliza 2.254 casos y Jalpa de Méndez 1.945 casos. Le siguen Cunduacán con 1.666 casos, Comalcalco 1.700, Tenosique con 1.184, Huimanguillo con 1.173, Paraíso con 1.356, Balancán con 702 casos, Centla con 917 casos, Tlapa con 725, además de Jalapa con 705 casos. Completan la distribución los municipios de Tacotalpa con 559 contagiados, Emiliano Zapata con 540 y Jonuta con 401. Cabe destacar que en todos los municipios hubieron aumentos de casos positivos. Por lo menos en Centro, de miércoles a jueves, el aumento fue de más de 300 casos positivos a coronavirus tipo 2. Noticias TVT.